Solamente una nueva investigación va a determinar a los responsables del ataque químico en Siria. Así lo ha declarado el secretario general de la ONU comentando el informe de la misión de expertos de ese organismo. El dosier prueba el uso de gas sarín el día 21 de agosto, como les decíamos al principio, en las afueras de Damasco. Conectamos ya mismo en directo con Estados Unidos. Conectamos ya mismo con Nicolás Sánchez O'Donovan. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo desde Moscú. ¿Qué es lo que ha dicho el secretario general sobre este informe de las Naciones Unidas y sobre este uso de armas químicas en sí? Empezamos con eso. Hola, ¿qué tal, Pérez? ¿Cómo estás? Pues un saludo desde Estados Unidos. El secretario general de las Naciones Unidas se encargaba de anunciar al mundo ese tan esperado informe que realizaron los investigadores y que le fue presentado al propio secretario general durante el fin de semana. Como muy bien decías, lo más destacado de ese informe es que muestra las pruebas medioambientales, químicas y también médicas que pudieron recoger los investigadores sobre el terreno a las afueras de Damasco, en los diferentes hospitales. Ya lo íbamos comentando aquí durante aquella semana ese trabajo intenso de los investigadores. Y como muy bien decías, lo principal es que hay fe ciega de que sí se utilizó gas sarín. También se habla de que no se puede saber con exactitud si esos misiles, si las cabezas de los misiles fueron de fabricación casera o industrial. Y eso es importante. ¿Por qué? Pues porque no se puede determinar si fueron rebeldes o si fue el régimen sirio el que utilizó ese gas sarín. Lo que sí es cierto es que se utilizó, y así lo explica el secretario general Ban Ki-moon. Lo escuchamos. El informe de la misión de Naciones Unidas que investiga las alegaciones sobre el uso de armas químicas en Siria ha concluido que estas armas sí han sido usadas en escala relativamente grande en el área de Ghouta, en Damasco. En el 85% de las pruebas de sangre tomadas en el lugar de los hechos se ha detectado sarín. Ahí estamos escuchando al secretario general que hablaba de ese 85% de las muestras de sangre, un dato importante, importantísimo, y es que pone de relieve un aplastante dato, que confirma ese uso de gas sarín, ese agente nervioso en ese suburbio de Damasco. Sin embargo, para el secretario general, esta no es una misión ni mucho menos terminada. Habrá que volver a Siria, habrá que volver a sitios como Alepo, pues para muchas cosas, ¿no? Para determinar si ha habido más ataques con armas químicas, algo que parece evidente, y también pues para hablar de autoría, algo que de momento pues no se puede hacer. Escuchemos al secretario general Ban Ki. La misión de la ONU volverá a Siria en cuanto pueda para encabezar otra investigación para la que ha sido creada. El objetivo de esta misión era probar el uso de armas químicas y no encontrar a los responsables. Son los demás los que deben concluirse y seguir analizando este tema para determinar la responsabilidad del ataque. Ahí escuchábamos a Ban Ki-moon y es que este informe un poco sirve como punto de unión entre los dos carriles diplomáticos, ¿no? Que están yendo paralelamente. Uno es esas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, y el otro lo que está sucediendo en la ONU con este informe y con pues todo lo que va a pasar a partir de ahora en el Consejo de Seguridad. En este sentido, pues Ban Ki-moon ha puesto, como digo, un poco de unión, ¿no? Entre esos dos carriles y es que ha dicho que él también se reunirá tanto con John Kerry como con Sergey Lavrov el próximo día 28 de septiembre en la ciudad de Nueva York, en el marco de esta próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, Pérez. Nicolás, por favor, ¿nos puedes comentar, dar las claves de estas reacciones internacionales que ha provocado este nuevo reporte del organismo internacional? Bueno, pues como te puedes imaginar, ha habido muchas, muchísimas reacciones a nivel internacional. Se esperaba este reporte. Tampoco es que haya dicho nada nuevo Ban Ki-moon. Se esperaba esto desde el pasado viernes, cuando el propio secretario general pues ya avanzó un poco de qué podíamos esperar en la jornada de hoy. Algunos, pues como es natural, lo toman desde un prisma y otros desde otro. En este sentido, pues hay gente que dice que, bueno, es el momento de tener una resolución fuerte, de condenar de manera contundente al gobierno de Osarab Asad. Y otros, como el representante ruso Vitaly Churkin, pues afirman que hay que tener paciencia, que no se habla en ningún momento de autoría. Y que bien podrían ser incluso los rebeldes sirios, los autores de este ataque con Ghaz Sarin. Y que, pues cualquier resolución del Consejo de Seguridad tendrá que tener muy en cuenta esas conversaciones de las que hablábamos, esas conversaciones entre John Kerry y Sergey Lavrov. Entonces, escuchemos ahora a Vitaly Churkin. Creo que algunos colegas se apresuraron a llegar a las conclusiones de que el informe definitivamente confirma que fueron las fuerzas gubernamentales las que emplearon las armas químicas en Guta, el 21 de agosto. Pero todavía ni siquiera hemos tenido la oportunidad para estudiar el informe. Queremos que todos consideren este informe como un asunto técnico y extremadamente serio. Y las alegaciones de que en realidad fue la oposición quien usó las armas químicas no pueden ser simplemente descartadas. Esas alegaciones también deben ser investigadas seriamente. Declarar que la oposición no habría podido hacer ciertas cosas no es científico y no se basa en la realidad. Ahí escuchábamos a Vitaly Churkin, por cierto, el representante británico en las Naciones Unidas, Mark Lyle. Pues está un poco en esa misma línea, ¿no? Afirma que no hay que apresurarse y que cualquier resolución que adopte el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tendrá que tener muy en cuenta, como decimos, esas conversaciones, esas reuniones entre John Kerry y Sergey Lavrov. Por su parte, el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, sigue en su línea afirmando que este informe no hace otra cosa que respaldar su teoría y que hay que ir al Consejo de Seguridad con una condena fuerte y unánime al régimen de Bashar al-Assad. En esa misma línea también estaba el canciller británico, David de Haig. Sin embargo, más o menos lo mismo sucedía aquí dentro de Estados Unidos, tanto Casa Blanca como Secretaría de Estados salían afirmando que este nuevo informe respalda sus teorías, respalda todo lo que ellos habían defendido y que siguen casi completamente seguros, aunque sin poner pruebas fehacientes encima de la mesa, de que fue el régimen de Bashar al-Assad el responsable de ese ataque con armas químicas del pasado 21 de agosto en las afueras de Damasco. Por su parte, el presidente Barack Obama afirmaba que hay que dejar una puerta abierta y mencionaba esas negociaciones ruso-estadounidenses, pero también, a la misma vez que dejaba la puerta abierta para el diálogo, pues iba dando autorización para que se diera a los rebeldes un material con el cual hacer frente a cualquier incidencia que tuviera que ver con las armas químicas en Siria. Por lo tanto, operé un punto y aparte y seguiremos de buen seguro teniendo más episodios diplomáticos en esta crisis siria, que lamentablemente parece ya ser interminable y lo que es, a ciencia cierta, es que está siendo una de las crisis más sangrientas de los últimos años. Nicolás, como siempre, muchísimas gracias desde Estados Unidos. Nos ha dado todos los detalles, todas las claves para entender qué es lo que está pasando en sí. Y también estas últimas palabras, estas últimas declaraciones, como digo, del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, esta tarde de lunes, que como les decimos, les hemos hecho un resumen de lo que ahí se ha dicho. Como decía nuestro corresponsal Nicolás Sánchez-Odonovan, con estas reacciones que nos llegaban desde Estados Unidos, ha dicho que algunas personas hablan de condenar al régimen de Bashar al-Assad y además ha dicho que desde Rusia Vitaly Churkin ha pedido un poco de paciencia. Vamos ya hasta la próxima.